Yo soy yo propio, Juan Cortés Fugente, es gitano de nacimiento, es cantador flamenco sin mácula, es la emoción personificada cuando de su voz sabe ese quejío único. Viene con la guitarra de un gran guitarrista malagueño, Chaparro, y los dos nos van a ofrecer todo lo que llevan en sus corazones, que es mucho para compartirnos con los nuestros, que estamos necesitados. Esos compartimientos, esas inveniencias, se vencionen con todos ustedes, señoras y señores, Fugente y Chaparro. Fugente y Chaparro 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 Caminamos Y acuestas Con la sentencia De la muerte Caminamos La llevamos Con paciencia Y cuenta Tanta luchamos Ya que se tenga Experiencia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video